El cuy asado es un plato tradicional de toda la sierra ecuatoriana, pero uno de los sitios más populares para comer este singular platillo es en el sector de Selva Alegre, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. Selva Alegre es conocido como el barrio que concentra la mayor cantidad de locales de venta de cuyes asados en todo Pichincha. Allí se ubican picanterías como Gabrielita o El Hueco, donde la gente puede degustar de este popular plato. Blanca Humaquinga, dueña del primer local que empezó a funcionar hace 40 años, indica cómo inició el negocio de los cuyes asados en este lugar. Al cuy se lo acompaña con papas, salsa de maní, rodajas de tomate y una porción de lechuga. Así nos explica Bélgica Oñate de restaurante El Rincón del sabor. La salsa de maní, el aguacate, el tomate, las papitas y encima está el cuy. Además, María Quispe, de Picantería Gabrielita, indica que este popular plato se lo disfruta más con un vaso de chicha de jora. Esto se combina con la chichita, que es bien preparada, cocinada, con chicha de jora, bien cocinada, con panela y unas hierbitas dulces. En Selva Alegre, la venta de cuy asado dinamiza la economía del sector. Por eso, Mariela Proaño, dueña de la casita del cuy, dice que hace seis años regresó de España y montó su negocio. Mejor me va en los cuyes, que no puedo esperar que vendo caldos de gallina, secos de gallina, pero lo que más se vende es el cuy. Pero los asaderos de cuy también se replican en otros sectores del cantón Rumiñahui, como el restaurante Antojitos de mi Tierra, ubicado en el barrio Albornoz. Su propietaria, Esperanza Humaquinga, rescata la tradición familiar al elaborar este plato desde hace 30 años atrás. Más o menos unos 28 o 30 años que nosotros estamos en esto. A la hora de sazonar y cocinar el cuy, existen diferentes formas. Por ejemplo, Marta Humaquinga de Picantería Las Tres Marías ofrece a su cliente un cuy cocinado en horno, el cual necesita una cocción aproximadamente de 15 minutos. Tengo en mi local para brindarles el cuy asado en horno de leña. Otra forma peculiar de asar el cuy es la de Soy la Rosa Jiménez, de Picantería Los Cuyes, ubicado en el barrio El Turismo. En este lugar las manos son esenciales, pues permiten girar al cuy frente al fuego durante 45 minutos para conseguir un cuero crujiente y bien reventado. A Soy la Rosa Jiménez se le podría calificar como una de las peoridades milloneras del Cantón, no por nada lleva elaborando este suculento platillo durante 50 años. No te pierdas de visitar Selva Alegre, en Rumiñahui, y degustar uno de los platos andinos más tradicionales del Ecuador. Ecuador Potencia Turística Para boniar, mañana hemos visto una pesta de Suicordia San Luisña. Seguidisiert elgeons & spoons de Cronomía Hola.